Inició su carrera siendo una modelo en el año 1997 en Cali, Colombia, luego sin terminar aún su bachillerato. Incursionó en la televisión en 1998 como presentadora en un programa musical, de variedades y farándula llamado Los Ángeles de la Mega. Dos años más tarde incursionó como actriz de televisión en la teleserie Francisco el Matemático. Del canal RCN. En 2002 hace un papel de reparto en la serie Un Ángel llamado Azul. En 2003 retorna a la presentación en el programa musical El Videódromo de City TV. En el año 2004 retoma la actuación en el papel de una prostituta prepago llamada Tatiana en la telenovela Lorena, Atado a tu recuerdo. Pero en 2005 graba su primer protagónico de telenovela y debuta en 2006 con la telenovela Merlina, Mujer Divina. Realizó también papeles antagónicos y otros tantos más. En 2010 retoma la presentación de televisión para la producción de la compañía Beluria Producciones, y el desaparecido canal de moda FTV Latinoamérica, llamado FTV Max Colombia. Y a su vez protagonizó la primera temporada de la serie del canal RCN llamada A Mano Limpia. En 2012 debuta en el cine pero sin éxito en la película colombiana Carrusel basada en los hechos. De el robo o desfalco al erario de la ciudad de Bogotá pero convertida en una recreación satírica. De estos sucesos, en ese mismo año y paralelamente realizó también el rodaje de la segunda temporada de la serie del canal RCN llamada A Mano Limpia. A comienzos de 2014 comienza a grabar la superserie de Telemundo Señora Acero dando vida a una colombiana indocumentada en México llamada Miriam, la cual trabaja en una peluquería para poder mandarle dinero a su hijo Pepito. La serie se estrenó el 23 de septiembre de 2014 con altos índices de audiencia en E.U., razón por la cual Telemundo decide realizar una segunda temporada de Señora Acero, la cual fue estrenada el 22 de septiembre de 2015, donde vuelve a dar vida a Miriam.